Gente de Lima Vaga, me encuentro en el Teatro Mario Vargas Llosa, donde se está presentando la obra Salting Bankies en la ciudad. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces no dejes de ver este video. ¿Qué tal? Ahora estamos con Gloria María Solari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz, feliz. Más que todo por lo felices que se sienten los niños que actúan con nosotros. En Till Bankies, ¿no? Esta nueva obra, esta nueva propuesta. En esta nueva obra donde los niños del elenco han trabajado con tanto entusiasmo y ya hoy día que estrenaron han sentido los aplausos del público. Y eso es creo que lo que más feliz me hace es ver los satisfechos que se sienten ellos de ver el resultado. Esta obra está basada en un cuento de los hermanos Grimm. ¿Cuál es ese cuento? Y cuéntale un poquito al público de qué se trata la obra. Es basado en el cuento clásico de los hermanos Grimm, los músicos de Bremen, que es un cuento alemán. Es un cuento socialista que enseña que la unión hace la fuerza. Entonces en esta puesta en escena, yo que soy una defensora de los animales, le estoy dando la vuelta un poquito a esta obra. No solamente con que la unión hace la fuerza, sino que todos nosotros debemos aprender que los animalitos tienen derechos y que nosotros debemos respetarlos, amarlos, cuidarlos y no discriminarlos. ¿Tienes mascotas? ¡Oh, pues estoy lleno de mascotas! Sí, tengo como seis perros, una gatita, gallinitas. De hecho, ya tienes experiencia también trabajando, digamos, con los niños, ¿no? Con temas así también. Pero, ¿qué es lo que más te gusta a ti, digamos, del proceso de trabajar con niños, ¿no? Durante el proceso, los ensayos. A mí lo que más me gusta es lo que aprendemos ambos. Yo como directora, como profesora, en verdad, al ver que ellos son tan capos, tan sabios, por su propia naturaleza, realmente si yo estoy abierta a lo que ellos me dan, siento que aprendo tanto y ellos, y así es recíproco, porque ellos, si yo soy así, ellos me reciben mejor. Entonces creamos una amistad y eso es lo que más disfruto de los procesos de trabajo. Además del mensaje de cuidar a los animales, ¿qué otro mensaje podemos encontrar en la obra de repente? Porque he visto que rompen la cuarta pared, el público está recontra involucrado en esta obra, el público participa, ustedes salen del escenario totalmente con mucha frescura, con mucho sentido también, ¿no? Sí, 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 estamos buscando que participen los niños para que se involucren de verdad en esta historia y se vayan con este mensaje adentro de ellos, ¿no? Yo creo que de las obras de teatro para niños, de estas cosas que ellos ven cuando son chiquititos, es que realmente forman sus valores, sus principios, es cuando son niñitos. Entonces para eso estamos nosotros, los que trabajamos para ellos. Tú no solo estás en la dirección, sino también tienes un personaje de la gatita, ¿no? Pero cuéntanos también de la escenografía, ¿en qué te inspiraste? Porque es una propuesta realmente de mucho color, de mucho movimiento. Sí, bueno, simplemente lo estoy basando en los colores básicos, en las figuras geométricas, porque cada figura geométrica tiene una energía sobre la mujer, el hombre, la inteligencia, la audacia. Entonces cada figura geométrica tiene un sentido. Entonces es bastante sencilla la escenografía, pero creo que dice bastante. Y el tema de mezclar el fondo negro con los overoles de colores le da elegancia, le da... lo hace delicado y sencillo a la vez, que es lo que a mí me gusta hacer. Y además cada animalito tiene, digamos, su propio sentir, su propia personalidad, ¿no? Así es, es como si el burrito fuera un minero. El perrito es como un aviador de los años 50. La gatita es una sexy y, bueno, la gallinita es una típica señora, ¿no? La mamá. Es una mamá que quiere rebelarse, así, muy divertida. Cuéntame un poquito del proceso de la musicalización, ¿no?, que hemos visto en esta obra. Sí, bueno, las canciones son mías, los arreglos musicales los ha hecho Kevin Norris, un capo. Y así, en mi montaje yo escribo y hago las canciones. Y bueno, quiero invitar a todos nuestros amigos de Lima Vaga que traigan a los niños, que los niños traigan a sus padres, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos, porque todos se van a llevar una lección, un mensaje precioso de amor, de consideración, de respeto y de cuidado a los animalitos. Porque los seres humanos no vivimos solos, estamos en un mundo y creo que cuando nos demos cuenta que estamos en un mundo y que no somos los únicos y que la naturaleza no solo está, que no está para hacer a nuestros servicios, sino nosotros debemos cuidarla, respetarla, vamos a ser más humanos. Los invitamos en el Teatro Mario Vargas Llosa, sábados y domingos a las 4 y a las 5 y media, los sábados y los domingos a las 4 de la tarde y las entradas están a la venta en teletiquet de One y Metro. Salty Bankies en la ciudad. Bueno gente, eso fue todo por hoy, no dejes de venir a ver esta obra, ya sabes, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y coméntanos. Conmigo será hasta otro video. Chau. Chau.